Bueno jugones, pues estamos una vez más en FIFA 23 y como veis están disponibles ya los romperreglas, los rootbreakers En este caso son cartas que mejoran a las cartas originales, como veis por ejemplo el ejemplo de Ronaldo Que le mejora pues dos puntos en velocidad Si es verdad que le baja un poquito de tiro, eso es un poquito F Porque el tiro es importante, pero bueno, le mejora dos puntos el pase, le mejora cinco puntos el regate, tres puntos la defensa Y tres puntitos también el físico, por ejemplo, tenemos cartas muy interesantes, como la de Ceco, la de Piqué Bueno, si nos metemos aquí en objetivos de mercado, que he cogido un par de ellas al azar Por ejemplo la de Piqué se está vendiendo por casi 300.000 Tenemos un Jesús Navas que se vende entre 60.000 más o menos Si buscáis en el mercado veréis que son cartas que bueno, que ahora mismo como es promo nueva, pues los precios están un poco inflados Me imagino que se regularizará un poco con las semanas o en cuanto salga otra promo Pero bueno, está Bonucci, Goffrey, hay un montón de jugadores como veis Si es verdad que muchos encontraréis los mismos porque rápidamente se van a ir extinguiendo los más deseados quizás Pero bueno, yo pude encontrar eso, los puse ahí marcados, pero como os digo, hay muchos que se extinguen Pero luego vuelven a salir en sobres, así que no hay ningún inconveniente en ese sentido Vale, vamos a abrir algunos sobres Voy a canjear primero mis objetivos de recompensas, que no sé si me darán algún sobrecillo más que de momento, creo que no Pero por si acaso, vale, si pescáramos algún sobrecito más, aunque no creo, vale Vamos a subir, porque lo que estoy cogiendo es experiencilla Vale, con respecto a objetivos, tenemos este Rule Breaker de Paulinho Vale, jugador, en este caso del Bayern Leverkusen, de la Liga Alemana Brasileño Que lo podéis conseguir, vale, gratis, jugando en foot directo Completando estos objetivos lo vais a conseguir, vale Con lo cual está bastante guay, vale, porque en este caso vais a poder pillar un jugador gratis Si por lo que sea no sale nada en sobres, pues por lo menos Uno de los objetivos que es el que ponen más o menos, yo creo, en plan consolación, ¿no? Algunas veces que hay jugadores de estos que ponen ahí, que están bastante bien Pero hay otras veces que, bueno, que son un poquito F, ¿no? Que tampoco, digamos que son muy top, ¿no? Porque hay veces que sí, que son cartas usables y otras veces pues son bastante bacalaetes Bueno, tenemos ya muy cerquita la última página, ¿vale? Me quedan los últimos niveles ya para completar la temporada Pero bueno, vamos a hacer lo que hemos comentado, que es abrir sobres, ¿vale? Tengo algunos sobres que he ido juntando, de las recompensas de rival, etcétera, etcétera ¿Veis? Tengo sobres intransferibles, pero también tengo algunos transferibles Que yo creo que también está guay Así que vamos a ir abriendo los intransferibles primero Por si hay que hacer algún SBC o lo que sea Porque daos cuenta que esta semana también tenemos marquesina Con lo cual ahí también podemos pillar algún sobres de temas Que está bastante guay también poder pillarlo Y no he hecho prueba de audio, pero no sé si me escucho bien Voy a hacerla un momento Ah, vale, yo me escucho, genial Bueno, vamos a abrir este, por ejemplo Voy a abrir primero los intransferibles, ¿vale? Como siempre, por si me sale algún repe Vale Bueno, cuando se ha salido Cornet Or de la Premier Que bueno, ya este tipo de cartas de 78 de media y tal Pues no hace mucha ilusión, la verdad Tenemos varios mega sobres Y sobrejugadores únicos también Vale, vamos a abrirlos A ver que me toca A ver si hay suerte y no sale algún Rule Breaker Acordaros que la semana pasada en la promo anterior Si nos tocó jugador de promo Nos sacamos algún jugador de Europa League Así que bueno, no está mal De Champions no me tocó ninguno, la verdad Pero bueno, de Europa League si pillamos alguno Como veis, vale, me sale un Siacan Rep No sé si lo puedo subir, no Entonces vamos a aprovechar Que jugador francés de la liga alemana Vamos a ver que tengo En los desafíos de creación de plantilla Porque tenemos Por un lado tenemos el dúo dinámico este Tenemos otro Rule Breaker Que lo podéis hacer con Como veis, SBC Plantilla de 84 y 83 Vale, que sería como veis este Pairé Tenemos al jugador del equipo del mes De la Bundesliga Jaume Mario todavía de la Champions Y yo había cogido partidos clave de la UEFA Porque esto expira en tres días A ver si puedo hacer alguno de estos por ejemplo 75 Vale, se me ha olvidado el jugador que era ¿Lo podéis creer? Vale, siacan, francés, Bundesliga Vale Se me ha olvidado totalmente No sé por qué ¿Me he puesto a hablar? Se me ha ido la pinza Vale, vamos a hacer Marquesina mejor, yo creo ¿Dónde están las marquesinas? Aquí Y luego está el desafío principiante ¿Qué tal lo podemos hacer? Que este está un jugador único Más de 35 Vamos a hacer primero este De marquesinas Y fijaros, mira Este me viene de Perla De Perla De Jupe No sé ni hablar ya Vale Hay que meter Jugadores alemanes Uno Vamos a buscar Bundesliga Menor No tengo Vale, pues ya lo tenemos Países máximo 5 Mira, aquí tenemos este Siacan Hay que hacer una química de 11, creo Vamos a buscar Interferibles Valoración Y tenemos, por ejemplo Este defensa Que este defensa no está mal Pero bueno Vamos a entregar Porque son intransferibles Me van a volver a salir Repes Química de 14 Vale O sea, tenemos que hacer Una química de 14 Con lo cual hay que meter Jugadores de Yo recomiendo meter De la misma liga O del mismo país Para hacer la química Porque Por ejemplo Si metemos este de 81 Que aquí Hará la buena química Con estos Vale Un Bellarabi Por ejemplo Que también Aunque lo metamos un poco ahí De Strangis Pero bueno Pues alemán Mejor esa carta no Mejor esa carta no Tiene ganas de haber metido Pero bueno Podemos ver A lo mejor mejor Que Bellarabi Yo creo Vale, pues ya tenemos la química ¿Qué vamos a hacer ahora? Juegos de plata Mínimo 2 Vale Vamos a buscar Bueno Podríamos haber hecho esto también Soy bobo Mira Nombro este Porque no nos podemos pasar De 5 Vale Ya llevo Una De 4 nacionalidades Hay que meter Dos platas Vale Así que vamos a buscar Vamos a buscar Dos platas alemanes O franceses También nos valdría Mira por ejemplo Este delantero Ya tenemos uno Vamos a buscar Un plata francés Pues mira Este Aunque no nos va a dar química Pero bueno Da igual Vale Ya tenemos hecho el este Vale Ahora simplemente Pues hay que meter jugadores aquí Para completar Vale Ese ahí Ese ahí Ah mierda Me he pasado de países Vale Si ponemos Gales Aquí tengo que poner Alemania Francia O No nos vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a meter a Escocia Vamos a cambiar este Gales Por el otro de Escocia Así lo completamos Ahí está Vale Pues ya lo tenemos Vale Era un sobre plata Lo que te daban aquí Así que bueno Tampoco Vamos a salir Vale Os digo Con lo que nos vaya saliendo Rep Pues vamos haciendo Marquesinas Y estas cosas Nos va a pedir ahora Enviar el jugador Lo enviamos Y abrimos el plata Que no creo que nos toque nada Así excepcional Nada excepcional Como os decía Y bueno Un poco de jugadores Ahí Vale Abrimos Un mega sobre De estos Venga Otro de los únicos A los mega sobre después Mega sobre No me suele tocar nada Son mega timo Bueno Betancur Y no sale otro BP De verdad Vale Vamos a hacer otra marquesina Con un jugador argentino De boca No Es de River Perdón Yo lo he quitado rápido Vamos a hacer este desafío Por ejemplo Bueno Bueno Me lo voy a saltar Porque Ustedes ponen Juegos del mismo país Y lo que nosotros Queremos hacer es Utilizar la carta Esa que teníamos Vale Vamos a hacer este Vamos a buscar Nuestra carta Vamos a poner Argentina Transferible Y Y Donde lo tengo No me acuerdo Correa Tío No me acuerdo 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 Vale, no se sigue platas Como mínimo Tengo una memoria últimamente Que me cago en todo, tío, de verdad ¿Cómo es posible que se me ha olvidado el jugador, tío? Es que lo he pasado muy rápido Aliéndolo, vale De verdad ¿Cómo puedo ser tan despistado? Aquí está Aquí la movida que caza una química es 18 Vale, entonces Y si se le ha olvidado el jugador, tío, tío... Vale, pues ya tenemos la química. Ahora hay que meter dos jugadores de Italia. Ahora tengo un portero. Vamos a ver que tengo de Italia. Vale. Y ahora aquí nos va a dar igual. Tiene que ser mínimo platas. Tenemos por ejemplo ese portero. Y este para. Vale, ya lo tenemos. Entregamos. Vamos a mandar al jugador a su sitio. Y venga, vamos a abrir ya los megasobres estos. Que yo creo que no me va a tocar nada en ellos, pero bueno. Efectivamente no hay foco ni nada. Bueno, tenemos uno Nana del Inter por un lado. Abrimos el otro megasobre. Focos. Portugal. Bueno, centro del campo. Ah, Rubén Neves F. Bueno. Guedes. Y poco más. 5 repes. 5 repes. Vale, pues tenemos a. Goiri. Vamos a hacer otra marquesina con Goiri. Vamos a hacer otra marquesina con Goiri. Vale. Aquí estás. Vale, aquí hay que meter dos jugadores de Inglaterra. Jugador de la Stone Villa. O del Chelsea. Vale. Jugadores de la misma liga mínimo 3. Oro mínimo 2. Vale, pues vamos a buscar de la Premier. Tenemos por aquí. Ahí está. Esto es el West Ham. Ahí está. Esto es el West Ham. vamos a mirar a ver van a Stoneville aquí pues este ahí está, vale ahora hay que buscar otro jugador de Inglaterra Inglaterra vale una valoración de 72 y una química de 22 bueno no tengo MCOs este este que lo teníamos EP también ese también era Interfrible pero no tengo MCOs chicos, eso es lo que me va a joder es lo que me va a joder es lo que me va a joder No tengo. Vale, ahí sí. Ahí lo tenemos. No sé si está captado por qué se vende tan cara, pero cómprala ya porque no vamos a estar aquí esperando. Cago en todo. Vale. Vale, enviamos la plantilla. Aquí solo ya nos quedaría una plantilla para hacer y ya tenemos las marquesinas completadas. A ver, el sobre recompensa de las marquesinas suele estar bastante bien. Vale, pues tenemos aquí un sobrecito jumbo. Voy a haber completado eso. No está mal. Vale, vamos a abrir. Mandamos a ese jugador al club y vamos a abrir. Venga. Bugs. Aquí lo tengo RP. Bueno, lo subimos de momento. Vale, tenemos jumbo único. Vamos a abrir este. Venga, a ver si nos sale algo potentorro. Venga, vamos. Venga, por lo menos poquitos. Bueno, pues no está mal, chicos. Caminante del día. Primer caminante del día. Tenemos a De Gea con 87 de media. No está nada mal. No está nada, pero que nada mal. David De Gea, chicos, de portero. 87 de media. Muy buen portero caminante que nos ha salido. Así que, bueno, pues ya está. Por lo menos, oye, eso que nos hemos llevado. Vale. Fijaros, no está nada mal este sobre. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Suárez. Que nos ha tocado con 84. Hummels. Tenemos también a Muniain. Nos ha tocado Ndidi. Nos ha tocado Nsensio. Nos ha tocado un montón de jugadores. Muy seala. Richarlison. Lo visto por ahí. Y luego, fijaros, todos los que tenemos repes. Tenemos repes a Unai Simón. Que lo subimos. Tenemos repes a Ferran Torres. Que lo subimos. Tenemos repes a Oscar. Que lo subimos. Tenemos repes a Lucas Vázquez. Que no lo puedo subir, pero vamos a hacer la marquesina del Real Madrid-Barcelona. Este tampoco podemos subirlo. Lezón Semedo tampoco. Polovín sí. Caprari no. Portu creo que sí. No. Y Godín tampoco. Bueno, pues son seis jugadores que tengo que utilizar. En este caso para las marquesinas. Vamos a utilizar estos jugadores. Que ya me he hecho una capturita y ya no se me van a olvidar. Vale, entonces. Vamos a hacer la marquesina que nos queda. Y también tenemos lo de la Champions. Vale, tenemos los partidos de la Champions. Pero vamos a hacer primero esta marquesina. Madrid-Barcelona. Hay que hacer una plantilla con 75. No hay problema. Vale, vamos a poner de momento aquí a Lucas Vázquez. Vale, vamos a buscar. Liga Santander y Intransferibles. Y vamos a ir metiendo. Por ejemplo. Nos pide este Robert Tone. Ah, este se meceó. Vale, vamos a ir poniendo posiciones. De portero por Rulli, por ejemplo. Aquí pues metemos a Marcado, por ejemplo. Vale. Hay que hacer un 75 y un 26 de Química. Con lo cual vamos a tener que meter lo más que podamos de... Uf, un 83 me parece mucho. Aquí vamos a meter a Morata normal. Vamos a ver qué tenemos, chicos. Vamos a tener que gastar algún transfer. Porque... Por posiciones no nos da. Mira, por ejemplo. Nico, que lo tengo sin contratos. Lo podemos meter aquí. Más que nada porque centro del campista no teníamos. Vale. Vale. Por ejemplo, tenemos a este. Pero hay muchos jugadores que nos estamos metiendo. Hay que meter a Portu, por cierto. Otro centro campista. Vale, vamos a poner así. Que Portu lo tengo repe, intransferible. Y no puedo hacer nada con él. Vale. 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 Ansu también lo tengo intransferible. Vamos a usar aquí. Tenemos 24 de Química. Y si meto a este jugador. No nos hace nada. Necesitamos un defensa. Yo creo para hacer la Química. Últimamente. Vamos a meter. Vamos a meter. Por ejemplo. A este jugador. Aquí podemos meter a Javi Galán. Me quito a Anshu de aquí. Y aquí metemos cualquier jugador. Con menor valoración. Con menor valoración. Por ejemplo, este. Y ya estaría. Vale. Pues ya tenemos las marquesinas completadas. Y ya tenemos las recompensas conseguidas. ¿Qué ocurre? Que hay muchos jugadores que no hemos utilizado. Vale. Vamos a repasar los que nos han quedado por usar. Que han sido unos cuantos. Y los metemos en otras cosas. Por ejemplo. Esos cuatro son los que nos quedan. Como vemos ahí. Vale. Son dos jugadores de la liga italiana. Un jugador de la Premier. Y un jugador creo que era de Libertadores. Odín creo que estaba en Libertadores. Vamos a hacer. A ver si podemos hacer es. Es que no sé. ¿Qué había que hacer aquí? Lo dejé. Lo dejé. Y al final no lo he hecho. Ahora dice. Química 24. Jugadores de países y regiones mínimo 2. Jugadores de un mismo club mínimo 3. Jugadores de la misma liga máximo 7. Ah. Pues mira. Aquí podemos meter. Menor y liga italiana. Mira. Por ejemplo. Ponemos a este. Vale. Ponemos a este. A este. Había que meter. Aquí DSD. A Caprari. A ver si lo encuentro. A Caprari. Ahí. 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 Nota como CEOS. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Vale. Tenemos de A13. 16. Y mira. Este MCD por ejemplo. No tengo tío. MCD tampoco. Mierda. Pues. Puta mierda. ¿No? A ver. Este jugador. Ah. Vale. Este puede ponerse MCD. Vale. Ah. Pues ya no tengo. Así tengo un modificador de posición ahí. Vale. Jado 3 de química. Tenemos. 24. 2. 3. 4. Ah. Mierda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 7. Este va fuera. Vale. Entonces. Ahora aquí tenemos que meter. Tendremos que meter. De otra liga. De otra liga. Por ejemplo. Joder Vale, tengo que meter de una liga que tenga MCOs Porque si no estoy en la mierda A ver L2, España, Alemania 3 A mí a Libertadores Vamos a meter Vale Vale Nos quedaría meter un jugador aquí Vale Vale, pero ya lo tenemos Vale Vamos a hacer de la UEFA Y me quedaría Semedo y Godin Por meter Vamos a hacer de la UEFA Vamos a hacer de la UEFA Vamos a hacer de la UEFA Ok y 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 Ahí tengo que meter a Semedo, a Jodin ya lo hemos metido Vale, la química ya la tengo, vale, genial Ahora, Nápoles o Ayas, vamos a buscar algún jugador de Nápoles o Ayas interferible que tengamos Pues del Nápoles de momento no tengo Vamos a buscar del Ayas Va a tener que ser transferible porque no tengo Del Ayas, pues Blin por ejemplo Vale, vamos a rellenar la plantilla Mujer es solamente un jugador aquí De books Y ya está, completada Vale, ya solo nos queda una de las plantillas, vale, de... que hemos hecho ahí Nos salimos de aquí Y el super sobre ese que habíamos abierto, que nos había tocado cosas bastante interesantes Pues nos quedaban ya solamente estos jugadores que los mandamos al club Vale, entonces de transferible sigo teniendo un sobre pequeño Vamos a abrirlo Bueno, Ibra, Ibrahimovic Ahí está, ahí está, chicos No está Manibra, eh, no es mala carta Sí, es verdad que no tiene mucho ritmo Pero es un delantero Oh, no, vuelve a salir el muso este Vuelve a salir... eso se me da... es increíble, tío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me salga muso en esos en vez de otra vez, tío? ¿Pero por qué? Bueno, vamos a hacer el último de la UEFA Jope, tío, qué mala suerte Vale, ¿dónde está el muso este? Ahí Vamos a buscar a Semedo por Portugal Voy a poner talca ahí Vale Y ahora vamos a buscar Jugadores de la Liga de Portugal A ver si la encuentro Vale, a ver Siempre Estoy ciego A ver Grise Grecia Finlandia Corea Libertadores Croatia, Chipre, Colombia Portugal aquí Jope, no la veía Vale Enfica pide dos Vale Que hace una química de 22 Tío, esto va a estar jodido A ver Tengo una química de 20 Los próximos 6 Mierda Vale Ah, pero mira Ese era de He quitado uno Ahora Vale Entonces tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ya los siguientes jugadores Tienen que ser los mismos clubes Para que me encajen Tenemos la química Ya solo nos falta Un jugador De uno de sus equipos Y ya Bien Completado Vale Vale Ya hemos hecho Todos los CBCs De esta semana Así Tochos En plan de pillar Muchos sobres Que son el de Marquesinas Y el de las Champions Vamos a mandar Los dos jugadores Que me han vuelto A salir repes Al equipo Y vamos a ver Que tengo por aquí Creo que ya Todo lo que tengo Extraferible Con lo cual Si nos saliera Algún rep No pasa nada Porque lo podemos vender Vale Entonces Vamos a ir abriendo Yo que se Más 80 Más 80 Mezcla Venga Un mezcla Vamos Equipo de la semana Holanda Delantero Oh Bambin F chicos Bueno Lo bueno que es Extraferible Son 10.000 monedas Más guay No te creo Vale King que ya lo tengo Lo subo Y Danilo Vale Vale A ver Top electro Que aquí hay de todo ¿No? Plata Si es la madre que parió Venga ahí Bueno Nada No sale una de hora Que creo que lo teníamos Por allá Obviamente Pero como os decía Ya como ya todos estos son Transferibles No pasa nada Vale Teníamos otro texto De mezcla De platas Y la leche En verso Abrimos este Bueno Aguer Es lo mejor de la caja No te creo No te creo Que el mejor de la caja Es ese jugador Vale A ver Más platas y tal Más platas y tal Más platas y tal Unico más 75 Venga Un único más 75 A ver si hay suerte Libertadores Bueno Pues varias Justo nos ha dado un 75 Ahí nos ha troleado Vale Abrimos este Más 81 garantizado Vamos a ver Que se viene Toma Gundogan Bien 75 de media Bien Bienvenido Aquí tenemos Un Carlos Soler Antonio Agarita por aquí Y este jugador Que lo subimos Vale Venga Vamos a abrir Otro más De estos Que tengo de Plata Bronces Tal Vale De momento Nada Vamos a abrir Otro de estos Que vienen Platas y bronce Que va a ser Este sobre Lo abrimos Nada de momento Vamos a Timo Werner Que bueno No tiene mal ritmo Vamos a comparar Precio Nada No se vende Por nada Y da mineres Tampoco se vende Por mucho Vale Nos queda 82 Toporo Zumbo Pequeño Toporo Pequeño Toporo Venga Bueno Bueno Pues Chubo S Me suena Que lo tengo Últimamente Pepe Garantizado Más 82 Más 82 Más 82 Poder Stop Oro Jumbo Premium Sobreúnico Sobreúnico Venga Un Jumbo Premium Lo toma por saco Oh Que F De sobre Jumbo Premium Si me pone Que ya lo tenemos Por ahí Si no recuerdo mal Venga Vamos a abrir Un sobre único Bueno Vale Ramiro No me ha tocado nada Hoy Bueno Aparte de DGA Chicos Nada Rackity Por aquí Inquitarian Que ya lo tenemos Vamos a abrir este Oro Premium Venga Focos Oh Zapata Creo que Aunque tiene un punto Menos de media Me parece que es mejor Carta Muriel Dos Top Oro Sobre Oro único Venga Vamos Los focos Ah Bueno No está mal Chicos No está mal Mendy No está mal Mendy Otro portero Si De De 85 de media Lo que nos están tocando Los porteros Todo el rato Pero bueno No está mal El Mendy Vamos a ver Cuanto cuesta No cuestará mucho ¿No? Nada 10.000 monedas Bueno 10.000 monedas No vienen mal Un sombrita También viene bien Aquí Está muy bien Este sombrita Vale Pues Top Oro Venga Vamos a por ello No nos has tocado De momento Ningún Rule Breaker Un Gaya Que ya lo tengo De Ribery Vale Nos quedan dos sobres Sobre pequeño tal O sobre único Con más 82 Vamos a abrir Un sobre de un solo jugador Un más 82 Y Fabian Que ya lo tengo Y nos queda un sobre pequeño Más 82 Vamos a ver Que nos da Nos da un 82 Un 83 Efectivamente Ojo Nos sale Casemiro Otra vez Porque ya me salió Lo que pasa Que lo utilizamos Para SBC Porque me salió Intransferible Pero oye Mira No está mal Ese Casemiro 89 Vendible Porque ahora Este si es vendible El otro Lo malo que era Intransferible Bueno Casemiro 89 Y bueno Aquí algunas cositas No es un jugador Muy excesivamente Carísimo Vale Fijaros que Bueno Unas 20 y pico Mil monedas Más o menos Se está vendiendo Menos de 30 Como veis Y de momento No se está pujando 26 26 Ahora mismo Estaría la puja Más o menos Aproximadamente 25 Por ahí 25 Entre 25 Y 30 Depende Más o menos De las pujas Bueno No está mal A ver No está mal Pero bueno Es un 89 de media Que lo guardaremos Porque para SBC Puede venir muy bien Y luego Pues no tienes que estar Yendo a comprarlo ¿No? Vale Pues bueno Esto ha sido todo Chicos por hoy Espero que os haya gustado El pack opening Que hayáis disfrutado Este ratito conmigo Y nada más Gracias por venir Por estar ahí Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!